El Cien del Sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Sueños y sueños. Decíamos hace poquito en este programa, en más de uno, en la sintonía de Onda Cero, decíamos, es que tenemos la cabeza llena de sueños. Ay, si se cumplieron mis sueños. Pero, ¿sabe lo que pasa? Que de vez en cuando los sueños se cumplen. Como es el caso de mi amigo Josep Christopher Arias Salinas, que de la mano de Gulliveria.com El portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, y aquí en la sintonía de Onda Cero, en este más de uno, nos va a explicar cómo se ha cumplido el sueño. Josep Christopher Arias, Josep Arias, es el dueño de un sueño. Además, este sueño nació en Lima, en Perú, en 1988. Es difundir la gastronomía peruana, mediante un grupo de restaurantes, donde el propósito es crear un pasaporte gastronómico peruano en todo el mundo. Hasaku, se llama el proyecto. Y todo esto nos lo va a explicar Josep Arias. Ahora mismo que le tengo aquí a mi lado, yo tengo un amigo que se llama Josep Arias, y presumo mucho de él. Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Encantado de saludarte. Encantado de poder transmitir el proyecto y el sueño, ¿no? Que estabas hablando, muy emocionado y muy contento de poder transmitir mi cocina al mundo entero. Porque este sueño, este proyecto, concretamente, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo comenzó todo? Todo, todo, bueno, como ya sabemos mucha gente, ¿no? Que lo que ha pasado el año pasado, lo del COVID y lo que sigue pasando, pues son proyectos que siempre están en mente y muchas veces no se pueden plasmar. Yo tengo un trabajo que llevo ya 10 años trabajando con cocina peruana. Comencé con un proyecto de cocina que es Piscomar, luego con Callao 24, luego tenemos Capón. Todos son cocinas peruanas, pero con unas influencias. El año pasado montamos un proyecto que se llama también Humo, una poñería, y ahí vino ahora lo importante. Tras esta pandemia y tras la evolución y tras el adelantamiento que ha tenido todo esto digitalizando el país y el mundo entero, nace un proyecto de un Dark Kitchen que cobra vida y nosotros le hemos dado vida, que se llama Hazaku. Un proyecto y una línea más para nuestro pasaporte peruano, que es una cocina Nikkei. Perú tiene muchas influencias y Perú dice gracias al mundo entero por tantas influencias del mundo que tiene. Y una de ellas es la japonesa, la influencia mágica de esos pescados con la combinación de un arroz a vinagrado. Pero ahí viene nuestro lado peruanísimo, donde nosotros le ponemos nuestro topping o nuestro toque peruano, con esos ajíes, esos rocotos, ese ají amarillo, picante, salsas, olivo. Donde te hace viajar de una cultura totalmente distinta, ¿no? Tras cruzar Japón, pero más por el lado Nikkei, que es el inmigrante que llega a Perú y trae toda esa cultura, y Perú lo recibe y nace esta magnífica cocina. Sí, que es, por ejemplo, Hasaku by Joseph, que estaría muy bien. Y esta cocina lo que tiene es que usted la recoge en el local o se la llevan a domicilio. ¿Dónde? Pues en la carrera de San Francisco XV, en Madrid, desde el restaurante Piscomar, su restaurante. Querido amigo Joseph, mire, voy a presentarle a Juan Martínez, que es el responsable de kujiberia.com, que es el portal de viaje, socio y gastronomía más antiguo del mundo. Estoy seguro que a él, bueno, a él le gusta comer de todo, como a mí, pero si hablamos de comida peruana con toques japoneses, o al revés, comida japonesa con toques peruanos, estoy seguro que a él le va a encantar. Juan, ¿cómo está usted, hombre? Bienvenido. Hola, Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días, Joseph. Hola, Juan. Mira, yo quisiera que nos... Yo soy enamorado de la historia y quisiera que nos hablaras un poquito de... Que has hablado, has dado un pincelazo, pero yo quisiera que nos hablaras un poquito más de la cocina de Perú, de esta mezcla heterogénea de las diversas influencias culturales que han decretado en el país sudamericano. Sí, claro, sí. Que nos contaras un poquito de esta historia, que yo creo que debe ser muy bonita, ¿no? Claro que sí. Mira, Perú... Perú en sí... Yo tengo... Yo solamente toco una parte de mí que viene de relación con Perú. Yo tengo 33 años, soy el dueño de un sueño, y trabajando con este proyecto, trabajando sobre todo con Gastón Acurio y con toda la comunidad peruana, sobre todo la parte gastronómica, pues Perú ahora mismo estamos en un proyecto donde vamos a decir gracias al mundo entero. Perú hoy en día es el octavo año que gana consecutivamente el destino culinario, y entonces Perú es tan rico y es tan agradable por tanta diversidad de cocinas y influencia que tiene. Una de ellas es la japonesa, la influencia Nikkei, donde trabajamos mucho el arroz, trabajamos mucho el producto, que es el pescado, cordina, y no solamente tiene que ser un pescado muy, muy blanco, puede ser un pescado perfectamente azul, un bonito, un chicharro, un jurel, donde también trabajamos el producto de sostenibilidad, desarrollo. Nace la comida Nikkei, gracias a la gente arraigada y que se ha quedado vivir, donde también trabajamos mucho lo que es un superfood, que es el aguacate, que va de la mano, y no podría faltar nuestro sabor tan auténtico que es el hilo conductor, la leche de tigre, un producto mágico que nos da la vida, ¿no? Esa leche de tigre que mucha gente no lo sabe y lo va a explicar, es un concentrado de pescado, con lima, con apio, ajo, un toque de picante, no puede faltar, y aromatizado, o perfumado, nosotros lo llamamos un perfume que es el cilantro. Esa es la magia y donde ahora la cocina peruana está en un auge brutal, un auge muy alto, pero estamos diciendo gracias a las influencias que ha habido. Perú tiene mucha cocina como la criolla, como la japo, pero en este caso la Nikkei es la que saca al mundo muy contenta en pecho y diciendo gracias Cultura que te devolvemos esa cocina y ahora mismo está viajando, ahora mismo lo tenemos por ejemplo en Europa, sobre todo en España, este proyecto que la verdad que la situación cada vez es mejor. Juan. Sí, yo tengo entendido que los japoneses supieron usar muy bien los peces frescos y además lo mezclaron fantásticamente con el ceviche, ¿no? Que es el plato bandera peruano. Efectivamente, por ejemplo, Perú, el ceviche tiene un recorrido de muchos años atrás, pero llega la cultura de cómo es, El aprendizaje de que un viajero viaja a la cultura japo, llega aquí a Perú, se arraiga y vamos a decir un poquito por encima, ¿no? Pero es traer sus cuchillos, el afilado, el producto, más, nacen las cevicherías peruanas donde enseña a trabajar sobre todo el pescado y el marisco y el peruano lo recibe ese mensaje y es donde se perfecciona, por ejemplo, los ceviches, los tiraditos, el corte de fashimi, antes se llamaba tiradito propiamente, que era un corte mal hecho, un corte mal hecho, sin embargo, llega a la cultura japo y mejora, ¿no? Y perfecciona esta técnica y de ahí también nace la cultura, también todo, todo lo que son los maquis aperuanados, ¿no? los maquis enrollados, aperuanados, donde se trabaja sobre todo con las salsas y esos cítricos. Y los nigiris también, ¿no? Los nigiris que es una maravilla, que es un producto, es puro producto, pero nosotros lo metemos con una soja picante, por ejemplo, y es un nigiri es un bocado de arroz, efectivamente es un bocado de arroz donde el rol antes se quedaba muy denso, era mucha cantidad y nace en esa parte para los nigiris de un bocado de arroz con un producto, puede ser un pulpo acebichado o con un langostino anticuchero y es de bocadito. ¿Qué nos puedes hablar de la salsa con el nombre de Salsas88? La salsa, la salsa para mí es un hombre muy afortunado, un hombre increíble, es un peruanazo de Lima, de un barrio que se llama San Juan de Lurigancho y la verdad que Madrid nos ha abierto las puertas enormes, 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 enormes y es un público muy agradecido, público nacional y también público extranjero, gente de turismo, cuando podíamos tener turismo aquí en Madrid pues la verdad que todo bien y ya nací del proyecto mi grupo se llama Grupo Josef Arias y 88 es mi mi año de nacimiento y entonces las salsas que estamos trabajando son salsas auténticas, son caseras, tiene tiempo de vida cuatro días, alchar todo fresco, no tiene conservantes y estamos trabajando sobre todo esa marca que es el año que nací sobre todo las salsas picantes las salsas serichadas una salsa que se llama soja, la soja picante una soja trabajada infusionada con aceite de césamo un toque un toque de lima y un toque de ají con una merma una merma que normalmente se va a ir a la basura y nosotros trabajamos trabajamos el tema sostenible que en el futuro pues una cocina óptima le llamamos cocina óptima soy dueño también de este proyecto aparte de vender una cocina rica también tiene que echar echar los números entonces estamos trabajando en este proyecto muy divertido y nace esas salsas 88 que es el año que me hace recordar que he nacido y que esas salsas tienen que estar buenazas buenísimas para poder llegar al público muy bien ahora que quiera preguntarte otra cosita que me gustaría que nos contaras los platos destacados de hasaku por ejemplo cuéntanos que es el acevichado por ejemplo claro vienen los nombres de una temática va siempre de nuestra locura mental nosotros ponemos unos nombres muy divertidos por ejemplo el acevichado es un plato que es muy típico es verdad que es uno que no puede faltar en la cultura japonesa en la cultura en la cocina entonces el acevichado es un enrollado a base de un langostino pero el langostino en este caso está empanizado con unos condimentos peruanos sobre todo con un toque de pimiento de mostaza un toque de cereza negra y va empanizado como por panko y se va a freír como un iru y luego pasaría a ser un aguacate con un aguacate fresco y nosotros le echamos una crema de queso pero la crema está trabajada con cilantro y con toques de ají en limo fresco bien duro y eso va como relleno luego va la hoja de nori un poco de arroz abinagrado pero el abinagrado es distinto nosotros le damos un toque nuestro le agregamos un toque más de jarabe para que esté un poco más dulce enrollamos y por la parte de fuera como topping lleva un poco de corvina fresca recién cortada y esto no podría faltar una salsa que es acevichada la salsa acevichada nace de una leche de tigre que nosotros le emulsionamos luego para crear una crema tipo una cremita una salsita blanca muy blanca y muy densa donde se baña este maqui increíble y se acompaña con un poquito de polvos de picante nosotros los polvos lo agregamos de mandarina le agregamos un toque de piel de aguacate ají rocoto echamos ají limo y ají amarillo y y le agregamos por encima y con unas hojitas de cilantro por ejemplo que le va a ayudar mucho y otro plato que te puedo hablar es el de hablar sí yo que me han hablado muy bien muy bien del chifero el chifero por ejemplo otra cultura a pesar de que Perú sigue recorriendo muchas culturas y sobre todo vamos a hablar de la de que chifero no puede faltar porque nosotros usamos mucho lo que es la soja la soja para nosotros es el día a día donde hace que tinte las salsas y el arroz en este caso trabajamos igual con un langostino aguacate queso crema pero por fuera lleva un atún que el corte es tarantelo un atún rojo porque nos trabajamos con unos grandes amigos y por encima lleva una salsa a base de yuzu y lima pero le agregamos un toque de hoisi y una salsa de soja hoisi para nosotros es una salsa que representa el lado más asiático en los arroces salteados y por qué no en una salsa y le añadimos en la salsa y el chifero nace con un toque de aceite de sésamo que es el aroma del perfume con un poco de cebolla china que es una cebolleta tipo cebolleta pero es más fina más fina no llega a ser un ajo tampoco pero es una cebolla china que es un poquito más gorda y es increíble ese chifero y el panca que nos cuentas eso ya debe ser nada más el panca es una invención nuestra es totalmente nuestra creación ya nuestra al nacer que siempre el público nacional sobre todo español le hacemos un testing y vemos los platos más vendidos y cuáles son los sabores más afectados sobre todo también por el testing que hacen los camareros en los restaurantes físicamente y un plato que es muy consumido que es el anticuchero que es una salsa de base ají y panca que es otra clase de ají aromatizado tipo ahumado entonces ¿cómo trabajamos? ¿cómo trabajamos? le añadimos esa salsa de ají panca la añadimos y trabajamos con un poquito de aceite lo emulsionamos y lo trabajamos por ejemplo en este caso con corrina y hacemos pequeñas pintadas y luego lo sopreteamos tratamos de trabajar mucho el aroma ahumado recordar un poco ese lado a parrilla de ahí viene el nombre de panca hay una pajera sí dígame dígame yo para terminar quiero una preguntita más el parrillero también cuéntanos un poquito porque lo que sí veo que emplea en casi todos esos platos es el langostino este langostino de dónde viene o dónde proviene el langostino trabajamos con un proveedor que trabaja de marca Madrid pero el langostino es latinoamericano si tenemos el gusto de hacerlo viajar lo tenemos aquí en Madrid tenemos un proveedor de confianza que nos traen lastimosamente viene congelado pero por lado de seguridad el sanitario está bien es un langostino que aproximadamente de 30 a 40 gramos es uno mediano y lo trabajamos viene del pacífico se nota luego en boca es muy suave es como por fuera un poco crujiente y luego por dentro es muy suave nosotros lo limpiamos muy bien y lo condimentamos viene del pacífico puede ser el proveedor puede ser Perú en este caso a veces es de Chile donde lo producen mucho y luego lo empaquetan y lo traen y aquí en Marca Madrid lo tenemos es un langostino muy agradable y sobre todo nosotros lo usamos porque al ser una fritura luego aguanta mucho y no se vuelve un corcho si no se vuelve siempre está suave siempre está suave es el langostino hay una página web que es apunte usted hasakutogo con h dos s cada kilo hasakutogo.com en esta página web ustedes claramente pueden ver dos tipos de combos un combo que se llama el combo bien coloso y otro combo que se llama mi primera vez si usted como su propio nombre indica es la primera vez el combo viene directamente para dos personas donde tenemos el acevichado el chifero el amazónico diablada y el refresco de maracuyá y el chifle con cancha que es un aperitivo peruanazo en vez de peruano peruanazo esto en el combo mi primera vez y si ustedes bueno pues ya han probado este tipo de comida hay otro combo que es el bien goloso donde como su propio nombre indica pues va a encontrar usted desde los langostinos hasta el parrillero hasta el inca hasta la cerveza peruana cusqueña rubia esto para empezar el combo bien goloso por un lado o el combo mi primera vez pero en postres en postres amigo aparte de los makis aparte de los nigiris de los sashimis en postres los postres peruanos son de los mejores postres del mundo tenemos postres peruanos esto sí que no lo no lo prepara Josep Arias con toque japonés no tenemos el mangocho está riquísimo hay un postre de chocolate que se llama muerte de chocolate está el pie de limón y todos estos postres ustedes lo tienen en esta página web ¿cómo se hace el pedido? muy sencillo ustedes teclean jasakutogo.com y automáticamente se dan de alta en la cuenta y van llenando el carrito y bueno pues una de dos o lo recogen directamente en la carrera de San Francisco 15 o se lo llevan a su casa imagino que a la hora de llevarlo a casa tendréis digamos una zona de expansión limitada solamente en Madrid o en cualquier parte de España si la logística que tenemos de reparto es Madrid tenemos bien amplio Madrid bastante y vamos andando cada vez según nuestra logística propia más códigos postales pero en principio llegamos casi toda la M30 dentro de la M30 llegamos y estamos trabajando mucho para la expansión de más códigos postales que nos van pidiendo pero a veces vemos muchas secciones llamando al teléfono donde trabajamos mucho con el tema del delivery muchísimo la logística es propia tenemos cuatro repartidores que trabajan para nosotros propiamente con furgonetas o con motos para hacer el reparto el teléfono viene claramente también en la página web que es el 682 51 2833 pero esto lo tienen ustedes en esa página web tan bonita que es hasacutogo.com bueno sabes Josep Josep Arias que bueno este programa también se escucha aparte de en España fuera de España con el cambio de hora que le dirías a tus compadres que te están escuchando tus paisanos que están en Lima en este instante en Perú con el cambio de hora nada yo decirles que muchas gracias que también hace una situación brutal que estamos trabajando aquí en nuestra cocina difundiendo sobre todo este concepto de Perú es el proyecto de viaja a Perú sin salir de Madrid y la verdad que muy orgulloso y decirles también a todos mis paisanos de que Perú es enormemente feliz y que la gente acepte esa cocina y que estoy trabajando aquí es un servidor más donde estamos trabajando de este proyecto con mucho cariño porque nos gusta hacer este proyecto nos gusta nos encanta la verdad pues vamos a brindar a Juan con la cerveza cusqueña tenemos cerveza cusqueña blanca y negra también y si eres de refresco Juan pues la cola inca que también la podemos encontrar pero hay que probar la cerveza cusqueña como sea para poder opinar si no tenemos ninguna pregunta más Juan pues permítame que me despida de mi amigo Josef no que tenga mucha suerte y que bueno yo quisiera preguntarle un preguntito como va funcionando con esto de la pandemia los tres restaurantes que tenéis en Madrid la verdad que ha sido todo esto no bueno yo llevo 10 años trabajando en el proyecto llevo con Piscomar hace el 2013 y luego Callao en el 2015 Cocina Criolla y luego hemos trabajado con Capón y ahora toda esta pandemia se ha revuelto un poco pero lo bueno que tengo un respaldo enorme de mi familia que me ayuda bastante con el tema laboral trabajo familia llamo al equipo a toda mi familia es el equipo que me ha dado este empuje enorme el agradecimiento también a ellos porque este trabajo no se puede demostrar nada sin ellos es un tema constante tenemos unos valores importantes de trabajar de ser constantes ser apasionados y sobre todo ser agradecidos en este proyecto yo he comenzado con una mano adelante y otra atrás y yo creo que también si hay un joven y seguro que muchos jóvenes están escuchando que todo es posible el dinero es verdad que es necesario en un momento pero este proyecto lo comenzamos sin nada sin nada Juan nada 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 pero así con mucho trabajo y con mucha dedicación mucho esfuerzo para llegar al objetivo y eso ha sido a día de hoy como una gran respuesta enhorabuena enhorabuena josef gracias enhorabuena el recuerdo que pueden encontrar también pues a josef arias en las redes sociales en facebook en instagram y en youtube y en la página web jasa amigo suerte enhorabuena juan martínez gracias y hasta mañana adiós gulliveria.com el portal de viaje socio y gastronomía más antiguo de España hoy nos ha llevado amigos oyentes hasta Perú hasta el mercado virtual mostrando la fusión entre Perú y Japón la cocina Nikkei de la mano de josef christopher arias salinas gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio turismo y gastronomía más antiguo de España visítanos en www.gulliveria.com el 100 del sureste onda cero y